seguimos con la resolución de problemas de este tema tenemos que hacer todo lo que sea necesario hasta que realmente se entienda porque como les he dicho ya esta es la diferencia entre alguien que sabe matemáticas y alguien que intenta matemáticas el que intenta simplemente aprende algunas cosas de memoria las puede reproducir tal vez pero después no va a poder hacer algo que represente un tema o sea algo donde las cosas cambien donde los datos cambien porque eso es razonar verdad esto es razonamiento lo que estamos haciendo entonces vamos a seguir con esto de resolución de problemas nos dice dimensiones de una cerca Greg dice un arquitecto que diseña jardines desea poner una cerca en dos áreas iguales como se ilustra en la figura ojo esto es bien importante me está diciendo que estas dos áreas son iguales y después me dice si ambas áreas son cuadradas esto también es importante porque me está diciendo al ser cuadradas que esto es igual a esto de acá verdad y me dice y la longitud total de la cerca utilizada es de 91 metros es decir que todo esto sumado incluyendo este pedazo del medio toda esa cerca ha sumado 91 metros encuentre las dimensiones de cada cuadrado muy bien a ver vamos a hacerlo parece que está bien sencillo ahí voy a volver a dibujar mi cerca ahí está ahora me está diciendo que son cuadrados por lo tanto esto de aquí es x y esto de aquí también es x porque esto es cuadrado verdad esto de aquí también va a ser x esto va a ser x este del medio también es x porque es cuadrado todos sus lados valen lo mismo verdad eso es lo que me está diciendo ahora me está diciendo ahora me está diciendo que se ha usado 91 metros de cerca que significa que la suma de todos esos pedazos a suman 91 cuántos pedazos hay 1 2 3 4 5 6 7 entonces la suma de esos 7 me va a dar 91 yo podría escribir x más x más x y así durante 7 veces o directo puedo escribir 7 x que es lo mismo verdad y eso me tiene que quedar 91 muy bien el 7 va a dar 91 muy bien el 7 va a dividir al otro lado y x va a dar 91 entre 7 lo vamos a escribir y eso creo que me da un número exacto que va a ser 13 si no ve porque 10 por 13 73 por 7 21 70 más 21 91 muy bien ya tengo x y lo que me pide es encuentre las dimensiones las dimensiones las dimensiones de cada cuadrado bueno no sé no está muy claro yo ya sé que esto vale x tal vez estás refiriendo al área así o sea que lo vamos a tener que suponer que que se está refiriendo aquí yo tengo que encontrar el área de cada uno de estos cuadrados que obviamente va a ser la misma en ambos casos porque miden lo mismo no ve entonces el área sabemos que es base por altura entonces el área va a ser igual a base por altura y en este caso ambos valen x verdad tanto la base como la altura el área entonces va a ser x al cuadrado y eso va a ser 13 elevado al cuadrado de ahí entonces podemos sacar que el área va a ser 13 al cuadrado que es 169 unidades cuadradas no sé si me está hablando de unidades no me dice si son metros ni nada verdad pero sabemos que es un área entonces son unidades cuadradas no sé qué unidades pero son unidades cuadradas bastante sencillo vamos a seguir vamos a seguir con algunos ejemplos más no sé si son metros